podríamos considerar a este plano un plano disruptivo porque si vamos a empezar porque nos alejamos bienvenidos bienvenidas a la noche negra a la caja negra comenzamos en esta sala de teatro experimental del auditorio miguel de libres de valladolid la caja negra tuvo lugar en el mes de diciembre del pasado año en este cuarto capítulo que hemos titulado como habéis visto memorias de un escualo vamos a poder ver a fernando cayó a paz velasco y a concertango pero antes quiero presentaros a un grupo cover club hacen las versiones hacen una música que llega que os va a llegar que os va a gustar y y dónde tocan para ir a verlos então no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estamos a un clic de ser testigos de miles de ejemplos de maldad humana y día a día asistimos en directo a diferentes formas de agresión y de crimen que se producen en nuestro planeta. Desde una visión puramente criminológica, toda conducta que conlleve un resultado de violencia impregnado de maldad irá en torno a cuatro grandes preguntas que constituyen los pilares del investigador. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y sobre todo, ¿quién? Bien, estas cuatro cuestiones abordan aspectos relativos a la autoría del hecho y a las circunstancias en torno a su ejecución. También el iter criminis, es decir, la secuencia de actos que toman como punto de partida el planteamiento de la conducta criminal y finaliza en su ejecución y huida. Al llevar a la ficción todo esto, el actor principal pasa de las simples intenciones a hechos consumados. Es un trágico viaje sin retorno. Desde sus comienzos, la ciencia se ha empleado a fondo desde diferentes perspectivas y áreas de conocimiento para descifrar el enigma. ¿La maldad forma parte de la condición humana? ¿Se nace con ella? ¿Lo heredamos de nuestros ancestros? ¿Sí? ¿Se trata de una conjunción de casualidades entre el código genético y nuestra experiencia personal? La genética, la neurociencia, la psicología, la biología, así como las ciencias del comportamiento, han abordado infinidad de teorías que han permitido, en muchos casos, acercarnos a la respuesta de una de las clásicas incógnitas de toda investigación criminal. ¿Por qué? Es precisamente la criminología como ciencia la que permite responder al dónde, al cuándo, al cómo, al quién y finalmente al por qué. Hoy les invitamos a ver, a escuchar y a pensar en clave criminológica y convertirnos todos en intrépidos viajeros y visitantes de uno de los ecosistemas más fascinantes del mundo, el océano. Allí, el agua, la sal, el oxígeno, las corrientes y los vientos, junto a seres vivos e inertes, se convierten en testigos del aterrador silencio de uno de los grandes depredadores, el gran tiburón blanco y sus malvadas motivaciones. Esto es, señoras y señores, memorias de un escualo, una historia criminal basada en hechos reales, con la magia de la música de Astor Piazzola. Es mucho más sencillo pensar que hay monstruos sueltos por el mundo que aceptar que los verdaderos monstruos habitan en nosotros. De esta manera, tratamos de minimizar nuestra capacidad para hacer daño a otros porque nuestro raciocinio busca a esos malvados entre los demás, quedándose nuestra conciencia más tranquila. Al pensar que somos buenos, estamos subestimando nuestra capacidad de hacer daño a otras personas, autoconvenciéndonos de que los asesinos son hombres y mujeres inadaptados con claras patologías que les llevan a matar. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, estos crímenes los perpetran personas que, hasta ese día, nos parecían absolutamente corrientes, adaptadas socialmente y con la apariencia de ser bondadosas e inofensivas. Así que, no nos engañemos. Aunque de niños nos convencieron de que los monstruos solo existían en los cuentos para evitar que tuviesen miedo, nos mintieron. Los monstruos que nos rodean son humanos y visten piel de persona. Caminan por la calle a nuestro lado y pasan totalmente inadvertidos. Nadie sospecha que en su interior vive un depredador. Y el más implacable es el asesino en serie psicópata, el ser humano más peligroso del planeta. El primer crimen cambia su esencia y ya no hay vuelta atrás. ¿Quién se esconde tras el espejo? Los asesinos en serie son diferentes entre sí porque sus motivaciones para matar, su comportamiento en la escena del crimen o su modo de seleccionar y atrapar a las víctimas varían de uno a otro. En lo que sí coinciden es que todos ellos salen a cazar, buscan, acechan, persiguen y matan a sangre fría. Pero la presa pertenece a su misma especie, el Homo sapiens sapiens. Utilizan la mentira, el engaño y la violencia para reducir a sus víctimas como un deleite personal, cosificándolas y convirtiéndolas en meros objetos para despojarlas de su humanidad. Son enemigos invisibles, ocultos entre la multitud, con familia, con trabajo, con una vida aparentemente normal. Pero en realidad llevan una doble vida. Son camaleones que se mimetizan en su entorno hasta que su compulsión homicida hace que lo inevitable ocurra. El asesino en serie huye del anonimato y del tedio que le rodea. Busca su propia individualidad, incluso ser otra persona y lo consigue a través de sus brutales crímenes que le hacen diferente del resto de los ciudadanos, siendo por primera vez alguien importante. El más buscado, el más temido, el más sanguinario o el más famoso. Sus crímenes le brindan la sensación de ser alguien importante, sensación opuesta a la realidad, que vive y que ha vivido durante muchos años. Matar les otorga poder. ¿Y qué mayor poder hay que tener la vida o la muerte de una persona en tus manos? Sus asesinatos les sacan de su anodino anonimato y esto les hace sentirse completamente vivos. Busca víctimas especialmente vulnerables o en una clara situación de desventaja. Mujeres, hombres y niños anónimos parecen tener un cierto valor simbólico para el asesino, eligiéndolos al azar en unos casos y en otros seleccionándolos de modo que se ajusten como un guante a sus fantasías. ¿Quién puede convertirse en víctima? Solo lo determina la mente de un asesino. Tras el asesinato vuelve a su enorme y oscura soledad, a la insatisfacción consigo mismo, a la frustración y a esa aparente normalidad hasta su próxima caza que solo acabará con su muerte o cuando sea detenido. La fantasía que obsesiona a un asesino en serie es la de dominar a otro ser humano. Decidir acerca de su vida o de su muerte le proporciona una intensa sensación de poder a nivel psicológico y físico. Lo que convierte un homicida en un despiadado y letal asesino en serie es que una vez que ha matado a su primera víctima ese proceso de fantasía se convierte en una obsesiva compulsión, un bucle letal del que jamás podrá salir. Para ellos y para ellas, matar no es solo una satisfacción, es un mal necesario. ¿Cómo matan? Los asesinos seriales se expresan a través de sus crímenes. Lo hacen mediante el modus operandi y en determinados casos a través de su firma o ritual. Así, su mensaje puede leerse en la escena del crimen, pudiendo hablar de una narrativa conductual. Tienen la necesidad de matar con sus propias manos. Sienten gran satisfacción mientras lo hacen. Utilizan armas blancas, objetos contundentes, la estrangulación o la asfixia manual. A su víctima la golpearán, la apuñalarán, la estrangularán o la sofocarán con sus propias manos porque necesitan ese contacto físico para excitarse. Para un asesino en serie, el crimen es como un ritual. El método en sí forma parte del placer y de la muerte. Es el clímax que ansiaba desde el momento que comenzó a fantasear con su primer crimen. Matar les produce un intenso placer, pero es efímero. La fantasía que se ha generado en su mente es muy intensa. Pero la muerte de la víctima sigue siendo un proceso físico que no se puede alterar, de modo que es mucho más corta en el tiempo, aunque alguno de ellos intenten prolongar y retrasar el momento del deceso lo máximo posible. Algunos de estos asesinos en serie, organizados, se llevan un objeto de la víctima, un zapato, unas medias, una joya o incluso una parte de la víctima. Siempre son objetos muy personales y con un significado especial para el asesino, cuya finalidad es utilizarlos para lograr una excitación posterior al crimen. Los trofeos y souvenirs les permiten revivir, cognitiva y emocionalmente, el momento del crimen. Pero, ¿qué les impulsa a matar a sus semejantes? Independientemente de los motivos que les impulsa a matar, existe una razón primigenia. El asesino en serie quiere ser otra persona. Quiere ser capaz de influir de manera decisiva y brutal en su ambiente para obtener de ese modo una nueva identidad. La motivación a veces es el sexo, otras veces no. El poder siempre lo es. Los gritos de las víctimas mitigan su dolor. El acto de matar les hace sentirse intensamente vivos. Lo que sienten después no es culpabilidad, tampoco remordimiento, sino decepción y frustración. No ha sentido lo mismo que en sus fantasías y se autoconvence de que la próxima vez todo será mucho más perfecto. Así, cuando decide arrebatar otra vida, planifica detallada y obsesivamente cómo seducirá a su víctima, qué arma empleará, por dónde empezará a cortar o con qué la estrangulará. Lo que excita a un asesino en serie es el sufrimiento y el dolor de otro ser humano. Y para él cada víctima significa un logro, un placentero estímulo que se va disipando con el paso del tiempo, dando lugar a una nueva compulsión para un nuevo crimen. En el caso de los asesinos en serie no es suficiente con averiguar qué es lo que les impulsa a matar la primera vez, sino qué les motiva a matar una y otra vez. De modo que la pregunta que debemos hacernos es ¿qué consiguen al matar? ¿Poder, control, venganza, lealtad, lucro, terror en la sociedad? Sin embargo, la motivación más persistente es la de obtener gratificación sexual, de modo que las conductas llevadas a cabo con la víctima casi siempre llevan implícitas su sufrimiento. Ella sufre, él disfruta. Muchos de ellos se consideran víctimas y su violencia es consecuencia del maltrato injustificado al que han sido sometidos de niños. Se va generando ira y odio en su interior y terminan matando por algo que esas personas han hecho o por lo que las víctimas representan para ellos. Culpan a los demás de sus comportamientos para así justificar sus crímenes. El dominio ejercido sobre las víctimas hace que en su interior ya no se sienta una víctima, sino un letal asesino, al poner en práctica sus fantasías que implican la creación voluntaria de otra realidad. Nadie nace siendo un asesino. El asesino en serie se hace a sí mismo a lo largo del tiempo, a partir de la interacción e influencia de diferentes factores genéticos, biológicos, psicológicos, neurológicos, sociales y ambientales. La respuesta debemos buscarla en la suma de esos factores innatos y las experiencias o traumas vividos en su infancia y en su adolescencia dentro de su ámbito familiar, escolar y su entorno social. Y del conjunto de todo ello dependerá la intensidad y el control de su agresividad y de su violencia. Los letales psicópatas seriales no están locos. Según los cánones legales y psiquiátricos, así lo afirman. Sus actos no son el resultado de unas mentes trastornadas, sino de una racionalidad calculadora combinada con una incapacidad escalofriante para tratar a los demás como seres humanos pensantes y sensibles. Y es que la falta de empatía es la que alimenta nuestra crueldad. Entre los grandes depredadores sin duda ocupa un lugar gemónico el gran tiburón blanco. Su imponente presencia anuncia, como muy pocas, la amenaza de lo que puede ocurrir a sus presas. El acecho, previo al ataque y su simple pero majestuosa presencia en los océanos de nuestro planeta, quizá fueran la mayor fuente de inspiración al gran Astor Piersola para crear una de sus obras más emblemáticas. Escualo. Música 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 salvaje, un sujeto concebido y programado a semejanza del mecanismo de un automata. Un elemento inanimado, carente de valores y sentimientos. El arquetipo de un ser perverso que solo comparte un único instinto con el reino animal. Como el resto de los humanos, soy el resultado de la fusión de dos pares de 23 cromosomas que constituyen la herencia biológica de mis padres y, por ende, la de mis ancestros. Son, en cierto modo, el factor determinante que, entre otras aportaciones, configura mi sistema músculo-esquelético, ese que permite desplazarme en bipedestación, correr, atacar o protegerme y garantizar mi propia autonomía y supervivencia. También son responsables de la fabricación de un sistema nervioso que determina el control de mis actos. Mi percepción mental, sensorial, la activación de mis respuestas motoras, afectivas, emocionales y neurovegetativas. El centro de control que me ofrece la oportunidad de seguir entre los vivos en un balance no siempre equilibrado de neurotransmisores, hormonas, enzimas y genes que determinarán mis patologías y potencialidades. Puedo describirme como una estructura perfectamente diseñada a base de polímeros compuestos por dos estructuras con forma de cadena que se enrollan entre sí para formar una doble hélice. Mi ADN. Ese fascinante código que porta instrucciones genéticas para el desarrollo, funcionamiento, crecimiento y reproducción de todos los organismos conocidos y muchos de los virus, comparte más de un 60% con algunos artrópodos y el 99% del material genómico de los chimpancés. ¿Cuánto compartiré yo, al igual que tú, con uno de los grandes depredadores, el gran tiburón blanco? Mis huellas dactilares, al igual que las vuestras, se dibujaron en el claustro materno a partir del quinto mes de vida. Esos dactilogramas conforman un enigmático mapa de surcos y crestas moldeados por la madre naturaleza en armonía con el color de mis ojos, la tonalidad de mi piel o la altura que he llegado a alcanzar en la edad adulta. Son, sin ninguna duda, una suerte de milagros caprichosos que hacen de cada ser humano algo único, insustituible, absolutamente singular. Vine al mundo desnudo, frágil, muy frágil, totalmente vulnerable y dependiente del cuidado de mis progenitores, acumulando a medida que pasaban los años todo un universo de deseos, temores, negaciones, incertidumbres. Nada que difiera de las expectativas de cualquiera de vosotros. Visualizo mis primeros años como un sueño emborronado. Recuerdo mi infancia en blanco y negro, sin apenas margen para el color. En ocasiones, la percepción de un olor a humedad me transporta a una habitación oscura, fría, apenas caldeada por los rescoldos de las brasas de una chimenea que languidecen las noches de invierno. Aquellos momentos de estudio y juegos con mis compañeros de colegio, mis amigos y los que, con los años de convivencia, se convirtieron en parte de mi familia adoptiva, se cuelan en mi retina a modo de instantáneas de Polaroid, como si se trataran de una postal recién adquirida en la tienda de souvenirs de aquella ciudad de nuestra excursión de fin de curso. Yo y todos vosotros nacemos programados en términos de variabilidad casi infinita, inmersos en un constante balance de factores decisivos en la evolución y crecimiento personal, que vienen condicionados fundamentalmente por dos aspectos. La herencia y la experiencia, en porcentajes y distribución, heterogéneos caracterizados por la diversidad y en demasiadas ocasiones por el azar. Crecemos condicionados por la carga genética recibida y vivimos supeditados a las condiciones ambientales, pudiendo afirmar que existen dos incógnitas en la ecuación que determinan nuestro comportamiento. Las que provienen del factor endógeno, que por sí solas pueden ser capaces de activar el motor que nos proyecta hacia la genialidad o la locura, y las asumidas del entorno exógeno, que abren las puertas al despertar, adormecer o neutralizar de toda una suerte de cualidades individuales que harán de todos y cada uno de nosotros lo mejor o lo peor entre la especie humana. Esta reflexión se me antoja un auténtico reto. Un reto que invita a participar en el juego de cuestionar, entre otros, el determinismo de nuestra morfología, eso que los clásicos denominan somatotipos, que asignan rasgos inequívocos de comportamiento según nuestro aspecto y constitución fisonómica. ¿Podría decir que soy amable en mi conducta por mi complexión si fuera pícnica, ingenioso por mi morfología leptosomática o agresivo por mi aspecto atlético? Retomando mis primeras palabras sobre ese álbum de fotos en blanco y negro, mis recuerdos no son ni mucho menos de una infancia desdichada. No. Fui el primogénito y único hijo en el seno de una familia normal. Mis padres me criaron en un entorno cargado de afectividad y cuidados que no me permiten el menor reproche. Se me procuró una educación exquisita que compaginaba la formación académica en el colegio y más tarde en la universidad con otros aspectos de excelencia complementarios que perseguían enriquecer mi acervo y hacer de mí una persona predestinada a la perfección. Pero, como a muchos de vosotros, los planes no siempre salen bien. La hoja de ruta sufre interferencias y el fin del viaje desemboca en tragedia. No. 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 ¡Gracias! 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 No recuerdo exactamente cuándo, ni mucho menos dónde, pero ocurrió. En algún momento surgió en lo más profundo de mi mundo interior una necesidad, una pulsión irrefrenable que al principio se manifestó solo en ideas, fantasías, pero que con el transcurso del tiempo se transformó en actos materiales, en una desenfrenada carrera hacia la oscuridad y el sufrimiento de mis víctimas. O, si me permiten ser sincero, más bien debería decir mis presas. Existe una obsesión recurrente en nuestra sociedad para encorsetar a las personas y establecer determinados clichés, auténticos diagnósticos que hagan asumibles al ideario colectivo lo que en realidad son conductas extraordinarias e insoportables. A ese respecto, debo reconocer mi debilidad por el método científico y decidí tomarme la molestia de buscar en mis niveles de testosterona, adrenalina, cortisol, serotonina, prolactina y en más de 50 aminoácidos alguna diferencia con los valores medios del resto de la población. Algo que explicase mis pulsiones. Y puedo afirmar que no aparecieron desviaciones significativas en ninguno de ellos. Empatizo y comparto el esfuerzo de los que buscan en mí rasgos distintivos de alguna subespecie atávica, o estándares diagnósticos de los manuales de patologías psiquiátricas, pero quizá por el celo profesional que surge de mi formación como terapeuta. Lo cierto es que no consigo identificar mi personalidad con ninguna de aquellas. Tampoco el TAC, que me practicaron en mi tardo adolescencia para buscar una causa plausible a las migrañas que me atormentaban a diario, reveló alteración alguna en el lóbulo frontal, ni halló evidencias patológicas en la morfología y tamaño de la amígdala. Es decir, soy normal. Como los demás. Como vosotros. ¿Es decepcionante? Respecto a mi entorno, nada que no sepáis. No identifico traumas ni influencias nocivas de mis progenitores. Ni mucho menos de mis iguales, que han hecho de mí el ser abominable que decís que soy. Carezco de identidades y experiencias subculturales que asocien mi comportamiento a estándares de grupo con tendencias criminógenas. Reconozco que esa mezcla de curiosidad y sentido cívico sirvieron para proporcionarme una forma de apaciguar mi conciencia, buscando el origen del mal para alcanzar el consiguiente remedio. Pero los intentos fueron igual de infructuosos en un intento estéril de redención personal. En otro orden de cosas, llegados a este punto, debo reconocer que esa curiosidad jamás me ha supuesto obstáculo alguno para inhibir mis impulsos. Mucho menos arrepentirme de los ya consumados. Vivo perfectamente integrado entre mis vecinos. Soy un ciudadano ejemplar que paga sus impuestos. Capaz de ofrecer su ayuda para cruzar la calle a un invidente, que se enternece e irrita sobremanera por cada caso que descubre de maltrato animal. Nada alejado de vuestra sensibilidad. Sin embargo, el resultado de mis inclinaciones me hace confesar sinceramente que disfruto con lo que hago. Me provoca un placer indescriptible. El simple hecho de fantasear se convierte inmediatamente en una ensoñación equiparable al placer sexual. Me excita como nada que haya conocido jamás el universo de la planificación del proceso. La caza. Seleccionar la presa. Estudiar el acercamiento desde la distancia hasta conseguir su acecho en la proximidad cada vez más tenue. Hasta llegar al contacto personal. El momento del ataque, la ejecución final y, posteriormente, la huida. A diferencia de los depredadores que abundan en el reino animal y, asumiendo con sinceridad la inmodestia, concibo mis actos como auténticas obras de arte. Lo cual me permite reafirmarme como sujeto dotado de un poder y habilidad al alcance de muy pocos. Soy un autor que se esfuerza en todo momento por disfrutar, disfrutar en exclusiva su obra. Pudiera ser este el elemento diferencial respecto del depredador entre los depredadores, el gran tiburón blanco. Llegados a este punto, concluyo que no encuentro una lógica científica en mi comportamiento. De hecho, y en sentido puramente estadístico, mis actos forman parte de un guarismo que representa la cifra que año a año se reproduce con identidad, trágica y monótona similitud. Es el cardinal que refleja las tasas de agresiones sexuales y homicidios de las calles, vuestras, pero también las mías. Comparto casillero con otros que, al igual que yo, causaron un daño irreparable a otro semejante, pero, a diferencia de la mayoría de aquellos, a mí me gusta. Disfruto. Y no me he arrepentido ni un solo instante de lo que he hecho, y no lo dudes. Si tengo oportunidad, lo volveré a hacer, lo volveré a hacer. Y respecto al monstruo, ¿qué más puedo decir? Estoy convencido de que aquel día y en aquel lugar surgió sin más desde lo más profundo de mi conciencia. Y, desde entonces, ese acompañante oculto me sigue en mis sueños y también en los momentos de vigilia, convirtiéndose en el perfecto compañero de un viaje hacia lo más alejado de la condición humana. Tengo la sensación íntima de que ese ser endemoniado, malvado, perverso, me ha acompañado desde el principio de mi vida, desde las horas frías y húmedas de aquella estancia sin apenas calor de hogar, de esa foto en blanco y negro de mi infancia, y creo, sin temor a equivocarme, que es idéntico al que lleváis vosotros, al que llevas tú, querido amigo, querida amiga, ese que, ojalá, espero y deseo sinceramente, que jamás llegues a conocer. Música 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 ni a sus amigos, ni a su familia, ni a sus mujeres. Su naturaleza depredadora le llevaba a exigir el máximo de ellos, a ponerles en situaciones límite, igual que se ponía a sí mismo, arriesgándose a tenerlo todo o a fracasar, a cazar o a morir, como hacen los escualos. Y todo por el arte, por la belleza, por trascender y encontrar lo más hondo y lo más puro de la naturaleza humana. Por eso Piachola nos sigue mordiendo en lo profundo de nuestras emociones, haciéndonos sentir vivos. En este caso, el gran blanco no elige la muerte de su presa, sino su vida. A mediados de los años 80, Robert Ressler, después de sus investigaciones, después de sus estudios, llegó a la conclusión de que nadie de repente se levanta un día convertido en asesino en serie. Tiene que haber algo, tiene que haber un lugar, un origen, unas circunstancias, unas situaciones que son las que hacen que ese sujeto finalmente se convierta en un depredador. Robert Ressler llegó a la conclusión, junto a otros investigadores del FBI, de que hay que entrar, conocer, indagar, nadar en la mente de los criminales, en la mente de los asesinos, porque es la única manera de que podamos prevenir sus futuras conductas letales. Para mí, algo importante para comprender el poder de la interpretación de Anthony Hopkins en el silencio de los corderos, siempre fue su procedencia del teatro. Anthony Hopkins fue descubierto, digamos, había tenido ya actividad teatral previa, pero fue descubierto por el Gran Teatro Inglés, por Laurence Olivier, en 1965. Y le invitó a unirse al Royal National Theatre, en aquel momento, creado por el mismo Laurence Olivier. Y yo creo que esa profunda tradición teatral que él absorbe desde el primer momento, le permite, en este momento de su vida, ya avanzado y ya maduro, crear con esa precisión, esa limpieza y esa pulcritud, ese personaje, en el que encontramos una expresión corporal perfecta. Una recreación de un mundo sonoro y vocal extraordinario, que yo creo que solo alguien formado en la precisión de la lengua de Shakespeare, recitando sus versos, sería capaz de hacerlo. Esa manera de decir el fly, 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 ¿no? Ese vuela, 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 pajarillo. El cómo utiliza el mundo sonoro, no solamente las palabras. Pues todo eso, yo creo que le ayuda profundamente y hace posible que Anthony Hopkins recree este maravilloso personaje de esa manera tan impactante y tan precisa. Luego hay otra cosa que me lleva a esta pulcritud que tiene él en el personaje y es a la visión del crimen, del asesinato, como una obra de arte que se mencionaba en el texto anterior de Antonio Cela. El crimen, el asesinato, el psicópata como artista. El personaje que interpreta Anthony Hopkins está basado en un personaje real, Robert Mautsley, un criminal inglés que ha pasado más de 40 años encerrado en un psiquiátrico, en un subsuelo, en una jaula de cristal, igual que la que tenía Anthony Hopkins en El silencio de los corderos. Como vemos siempre, la realidad supera a la ficción. Bueno, pues esa es la inspiración. Pero para mí, otro gran criminal que conecta con esta forma de entender el crimen como obra de arte, es, por lo menos de los primeros que tenemos conciencia a través de los medios de comunicación de la época, es Jack el Destripador. Es un hombre que se enorgullece de su precisión y al mismo tiempo de su bestialidad. Por eso hay muchas veces que se le ha considerado un médico o un cirujano o un carnicero. Hay algo de recreación, de satisfacción y de culto al crimen. Y además, otro ingrediente que es muy importante y que está en el personaje de Anthony Hopkins, es el sentido del humor. El juego, el cómo en el caso del Jack el Destripador juega con los mensajes que él manda a la policía, establece ese juego y establece cierto sentido del humor macabro en cómo interviene sobre sus víctimas. Y por último, otro componente que nos lleva y que nos dirige hacia la admiración de ese personaje, es el otro gran responsable de la maravillosa creación de ese personaje, que es Jonathan Demme, el director de la película. Si os dais cuenta cómo genera atmósferas, cómo coloca al personaje a través de la iluminación de la puesta en escena, cuando lo vemos más adelante en esa enorme jaula, cómo está iluminado, cómo es esa celda de cristal. Se genera un misterio cuando el personaje aparece de espaldas, por ejemplo. Y el director ha conseguido dar también un elemento teatral, volviendo un poco a lo que os mencionaba al principio, en esas maneras en las que el personaje de Anthony Hopkins realiza casi una puesta en escena con sus víctimas, en el momento de la jaula, cuando descubrimos después lo que ha hecho con los guardias de seguridad. Y para mí este elemento teatral, unido a la verosimilitud de la realidad, a la inspiración en la realidad del personaje, hace que para mí personalmente sea una de las creaciones interpretativas más potentes del siglo XX. En el siglo XIX, César el Hombroso, considerado el padre de la criminología, criminología positivista, afirmaba que el hombre, con determinadas características físicas, determinadas características fisiológicas, estaba determinado a convertirse en un asesino. César el Hombroso fue el primero que habló del asesino nato o del asesino cero, aquel sujeto que haga lo que haga es inevitable que se convierta en un asesino. Hoy en día tenemos que hablar de multifactoriedad en el crimen. Nadie nace roto, son otros los que nos rompen. Nadie nace siendo un asesino. Son las circunstancias externas, el ambiente, la familia, la falta de amor, el exceso de disciplina, los maltratos, la genética, nuestra biotipología, la que finalmente puede unirse para que alguien se convierta en un asesino. Pero aún así, aun teniendo una predisposición a la agresividad, aun teniendo activado nuestro gen maoa, finalmente el Homo Sapiens es un ser, en esencia, que decide sus decisiones a través de su libre albedrío. El Homo Sapiens 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 Club Club El Homo Sapiens El Homo Sapiens El Homo Sapiens El Homo Sapiens La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo